Es poco amable, Alteza. ¿Por qué me odiáis tanto? Porque matasteis a mi amor. No es posible. He matado a mucha gente. ¿Quién era vuestro amor, Alteza? ¿Otro príncipe como Humberding? ¿Feo, rico y roñoso? No. Un joven granjero. Pobre. Pobre y perfecto. Con los ojos color de mar embravecido. Su barco fue abordado. Y el pirata Robres nunca hace prisioneros. No puedo hacer excepciones. Si corre la voz de que un pirata se ha ablandado, empiezan a desobedecerte y entonces solo hay peleas, peleas y peleas. Os burláis de mi dolor. La vida es dolor, Alteza. Quien quiera que diga lo contrario, pretende engañaros. Me parece que recuerdo a ese granjero vuestro. Eso debió de ser hace cinco años. ¿Os molesta oírlo? Nada de lo que digáis me perturbará. Murió dignamente. Debería complaceros. No intentó sobornarme ni lloriqueo. Solo dijo por favor. Por favor, necesito vivir. Ese por favor se grabó en mi memoria. Le pregunté qué era tan importante para él. El amor verdadero, respondió. Y entonces me habló de una muchacha de belleza y lealtad incomparables. Supongo que se referíamos. Deberíais agradecerme que acabase con él antes de que supiera cómo sois. ¿Y cómo sois? Él habló de lealtad, señora. De vuestra absoluta lealtad. Decidme la verdad. Cuando os dijeron que había muertos, prometisteis enseguida o guardasteis luto una semana por respeto a él. Os estáis burlando de mí. No sigáis haciéndolo. Aquel día morí. Y vos vais a morir también. Como desee. Mi dulce Wesley. ¿Qué es lo que he hecho? No. 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 Puedes moverte. ¿Moverme? Estás vivo. Si lo quisieras, podría volar. Te dije que volvería a buscarte. ¿Por qué no me has esperado? Porque habías muerto. La muerte no detiene al amor. Lo único que puede hacer es demorarlo. Nunca volveré a dudar. Nunca tendrás necesidad.